Este jueves, no lo olvides, 20 minutos, solo hay 20 minutos para vivir o para morir. Ali, Ali, basta. Le prometí a nuestra hija que te llevaría con ella a casa, no te dejaré. Ali, ya están aquí. 20 minutos, de lunes a viernes, 22 horas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.